Yo le puse de cariño a Mamba, bueno es como muy personal, el gallito salsero de la cárcel, siempre está como con el pecho parado y defendiendo a Zoraida que es como la mamá de Mamba, siempre anda como súper en su papel de soy boxeadora, nadie se mete conmigo, pero en el fondo es súper corazón de pollo, o sea aunque finja, aunque quiera ser como súper gallito, es una niña que le encantaría enamorarse en algún momento de su vida y se refugia muchísimo en ver telenovelas. En el Higo Íntimo, estreno miércoles 21 de febrero, 19 Centro, por Telemundo. Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero?